Hoy se cumplen 111 años del siniestro marítimo más renombrado de la historia. El 14 y 15 de abril de 1912 marcaron un antes y un después en el mundo, y esto con el hundimiento del transatlántico Titanic, que dejó a más de 1.500 pasajeros muertos. Fue un barco que prometió ser en su época el mayor buque de pasajeros del mundo y totalmente insumergible. Este y otros hechos relevantes en la historia. Veamos. El Día Mundial de la Enfermedad de Chaga se conmemora desde el año 2019 y fue establecido por la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una dolencia transmitida por el parásito que afecta principalmente a la población pobre de América Latina. Se estableció conmemorar un día como hoy para recordar la fecha en que fue diagnosticada la primera paciente con esta enfermedad en el año 1909. El Chagas es una enfermedad tropical que se transmite por un insecto y que sin tratamiento puede provocar graves afecciones cardíacas y digestivas e incluso la muerte. El Día Mundial de las Américas se celebra cada 14 de abril y tiene como objetivo dar a conocer la soberanía, así como la unión existente entre las repúblicas americanas de forma voluntaria dentro de una comunidad continental para alcanzar la paz y la solidaridad de los pueblos. Este importante día tuvo su primera celebración en el año 1931, donde fue decretado celebrar un día como hoy la creación de las repúblicas americanas, la cual dio lugar a lo que hoy se conoce como la Unión de los Estados Americanos, que se fundó en el año 1948. Un día como hoy, homenajeamos a una posición muy querida y odiada al mismo tiempo en un partido de fútbol, es el Día Internacional del Arquero. Es aquel que tiene la gran responsabilidad de evitar que el equipo contrario meta un gol durante un partido de fútbol. El origen de este día es un homenaje al futbolista colombiano Miguel Calero, el legendario portero con más partidos jugados en la historia. Después de su fallecimiento, se escogió la fecha de su cumpleaños para festejar esa efeméride cada 14 de abril a partir del año 2013. Un día como hoy, los nicaragüenses celebramos el Día Nacional del Contador Público. En conmemoración a la Fundación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, se trata de una profesión orientada a medir, analizar y registrar el capital financiero de una compañía. De hecho, es muy difícil que exista una compañía sin su respectivo departamento de contabilidad, no solo por ser una actividad obligatoria marcada por la ley, sino por ser indispensable para su control de ingresos y egresos, aspecto crucial para seguir tomando decisiones estratégicas que permiten crecer. A la institución Hoy se cumplen 111 años de la tragedia marítima que marcó la historia de muchas generaciones. Se trata del hundimiento transatlántico británico conocido como Titanic, tras chocar la noche del 14 y madrugada del 15 de abril de 1912 contra un iceberg en el Océano Atlántico, provocando la muerte de más de 1.500 pasajeros. Luego de la tragedia se han recreado películas que han sido de gran éxito en el mundo cinematográfico. Titanic se convirtió en leyenda debido a su trágico destino, ya que en su momento fue publicitado como un barco casi sumergible, el más grande y lujoso de la historia, pero náufragó en apenas tres horas durante su viaje inaugural. Moisés García, Acción 10. Mañana, Últimaréal,